El gobernador del estado de Itamolipas y el maestro Sergio Hernando Chávez de ASEAL les mando un caro saludo y la bienvenida a los nuevos integrantes a este curso de formación inicial. Este curso de formación es muy completo y es muy reconocible la actuación y formación que tiene la Universidad Seguridad y Justicia de Itamolipas y los policías que se encargará de brindar una capacitación profesional, sin duda la formación policial otorgará la ideología para que sean conscientes de la importancia de realizar sus funciones para brindar auxilio y protección a víctimas de delito.